Según la tradición cuenta, muy amantes de festejos, de buen vino y mejor mesa. Un mal día se puso enfermo y el pobre murió, ¡qué pena! Lo llevaron a aterrar en rústicas parihuelas y al regreso los amigos sobre las andas aquellas improvisaron la danza que siempre se bailó en vela, llamada el pelindongo, danza fúnebre, muy seria, que luego deteneramos en alusiones correctas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!